En el interior del cementerio general de San Miguel fue brutalmente asesinado un joven. Su cuerpo sin vida quedó tendido en una de las tumbas del sector sur del Panteón. Moisés Alonso Navarrete, de 24 años de edad. Él se dedicaba a la venta de agua en bolsa, en envase, envasada. ¿Dónde residía? En la zona, en la zona, sí. ¿A qué hora me ocurrió? A eso es a la una de la tarde. Según la información, sujetos ya lo estaban esperando en el lugar. Y luego de una prolongada discusión, le asestaron múltiples impactos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Según la información preliminar, se maneja que le llamaron que se acercara a donde estaban ellos, al interior del cementerio. Y él llegó y, al parecer, medio discutieron y luego lo asesinaron. ¿Quiénes serán ellos? Por el momento se desconoce, serán las investigaciones las que van a determinar. ¿Fueron desconocidos entonces? Sí. ¿Podría presumirse pandilleros? Es probable, pero las investigaciones lo van a determinar. Hasta el momento, las autoridades policiales no manejan ninguna hipótesis sobre el móvil que habría originado este crimen, ya que aún se está estableciendo una línea de investigación. Es lo que se maneja por ahorita. ¿Pertenecía a estructuras criminales o tenía vínculos? Se ha descartado, según algunas averiguaciones que se han hecho con la familia. Pero, como le digo, serán las investigaciones las que van a determinar posteriormente. Cabe mencionar que en el lugar se conoció que la víctima se dedicaba a vender bebidas en la zona y aparentemente frecuentaba el cementerio para consumir drogas. Con imágenes de Giovanni Girón, Marcela Rivera, Noticias TRD.